No one loves me like you El gran apoyo que le dio al último de Michelle Vega Entonces vayan a votar ya que la encuesta va a estar abierta Todo el fin de semana para que la siguiente semana Ya tengan el video disponible en el canal Así que vayan a votar para que no se pierdan Porque si está muy padre el video Así que bueno ya diciendo eso este aviso vayan a votar Y yo continúo con lo mío El día de hoy como cada año me gusta estar subiendo Este un top 5 de las mejores series de Netflix A mi opinión no busco como que Cuál fue el mejor ranking de las series más listas Ya que pues eso lo puedes ver fácilmente Prefiero dar mi opinión de cuáles fueron las mejores 5 series que yo vi a lo largo de este año Y así subirlas Muchas de estas series ya llevan años que se estrenaron Pero me refiero a que sacaron nuevas temporadas Así que pues yo digo que si Ya he hecho dos videos de este tipo antes Hice el del 2017 y el 2018 Que pues están ahí pero no te recomiendo Que los veas Así que el día de hoy me voy a hacer el del 2019 Con mis 5 series favoritas de este año Agrego diferentes a las que puse en el top anterior Para que no sea tan repetitivo Y más aparte pues está muy padre Así que sin nada más que decir te dejo aquí con la historia Diga con el top Yo es que ya me acostumbré a decir historias Porque a cada rato cuento La quinta temporada de la serie probablemente No es la mejor de todas Pero Black Mirror sigue siendo una de las mejores propuestas De terror tecnológico que existen Y esta vez hasta tienen unas cuantas predicciones Que te van a sonar muy similares Si has estado siguiendo lo que pasa en este mundo Mucha de la tecnología de esta serie Se ha convertido en realidad Así que puedes tomarla como referencia para el futuro Charlie Brooker El creador de esta serie Indicó en entrevistas previas al lanzamiento de la serie Que el objetivo de la misma Es alertar mediante el uso de las fábulas distópicas Sobre los peligros A que la independencia tecnológica Puede abocar al ser humano Por ello cada capítulo se centra en un aspecto concreto Y la trama es autoconclusiva En cada episodio Y no existe hilo conductor Entre los diferentes episodios Gracias a ello Aunque a lo largo de su emisión Han variado los directores Intérpretes Tramas Tonos Entornos O realidades sugeridas Se considera que el universo de Black Mirror Es consistente Número 4 Mariane La serie francesa de rock Con la que Netflix Ha conseguido sorprender a más de uno Brujas Rituales satánicos Posesiones infernales Muertos vivientes Escenas con alta carga de contenido gore E incluso buenas dosis de humor Mariane va un paso más allá Y celebra la pureza De los cuentos de brujas y fantasmas La oscuridad de las canciones infantiles Los mitos de posiciones demoníacas Y mundos ancestrales Para contar su regreso En la era contemporánea En la vida de una joven Y rebelde escritora Cuyo pasado Regresa con el velo De las más espeluznantes Cuentos de hadas Emma Larkimon Es una afamada Y macarrada novelista de terror Cuyos libros no dejan de venderse Los últimos 10 años Se la ha pasado escribiendo Sobre Mariane Una terrorífica bruja Que lleva años Martirizándola A la protagonista de las novelas Lizzy Lark Y también a ella misma Un buen día Decide ponerle punto final A la saga Mientras se encargaba de eso Se ve obligada A enfrentar a sus miedos Yendo al único lugar Donde juró que nunca volvería Elden Su pueblo natal En ese lugar Comienzan a ocurrir Extrañas cosas Misteriosos Y inexplicables sucesos La bruja de sus libros Culpable de sus pesadillas Desde la infancia Está cobrando vida Para atormentarla Tanto como a ella Como a los suyos Número 3 El mundo oculto De Sabrina Esta serie de televisión Estadounidense De misterio sobrenatural Que al igual que la versión De los 90 La serie cuenta Con las aventuras De Sabrina Spellman Una bruja adolescente Que intenta llevar Una vida normal En el mundo De los mortales Bajo la tutela De sus tías Comienza a descubrir Todo lo que puede hacer Gracias a sus poderes mágicos Sin embargo La versión de Netflix Es más oscura Que la original Considerando que está Basada en un cómic Llamado The Shilling Adventures Of Sabrina Que se traduce Como las escalofriantes Aventuras de Sabrina El ambiente de toda la serie También es muy destacada Y es que aunque Está desarrollada En la época actual Todo luce como Detenido en el tiempo En una época indefinida La tecnología La ropa La ciudad Las casas No son antiguas Y a la vez lo son Se trata de un diseño De producción muy atinado Y rico en elementos A lo largo de 10 episodios Que conforman La primera temporada Del mundo oculto de Sabrina Conoceremos la historia De Sabrina Spellman Y como se las arreglará Para sobrevivir En los dos mundos A los que pertenece Con dos temporadas Ya disponibles Un video de Salem La famosa mascota Y protectora de Sabrina Confirma en diciembre Del 2018 La realización De la tercera Y cuarta temporada De la serie Con 8 episodios Cada una Número 2 Love Dead Más Robots Es una antología Animada Original de Netflix Clasificada Más 18 años Por su contenido Violento y explícito Y escenas de sexo Se trata de relatos De ciencia ficción Sobre amor Muerte Y robots Como su propio nombre Lo indica Love Dead Más Robots Es una colección De 18 historias Cortas Animadas Que van desde La ciencia ficción Hasta la fantasía El horror Y la comedia Cada episodio Tiene una narrativa Y animación Diferente Según nos dice Netflix En los 18 cortos Veremos productos Lácteos con sentimientos Hombres Lobos Soldado Robots Sublemados Monstruos De la basura Cyborg Cazarrecompensas Arañas alienígenas Y demonios del infierno Sedientos de sangre Todo contado Con un lenguaje innovador Y altas dosis De humor negro Ya ve a verla Ya va a salir Para la suerte De todos los fans Nuevos de esta serie El 10 de junio Del 2019 Se confirmó Que la serie Fue renovada Para una Second temporada Second Quiere decir Segunda temporada Si ¿Es este Número 1 Boyard Horseman Boyard Horseman Es una serie De televisión Estadounidense De animación Para adultos En el mundo Donde humanos Y animales Antropomorfos Conviven El personaje Principal de la serie Es el caballo Boyard Horseman Protagonista De la telecomedia Horse Around En la década De 1990 Después de años De decadencia Y una tormentosa Vida personal Se propone Volver al candelero A través De una autobiografía Para la que Contará con ayuda De una escritora Fantasma Llamada Diane Guggen Boyard También tendrá Que lidiar Con las exigencias De su ex ex novia Y agente La gata Princesa Caroline Su compañero De piso Tom Chavez Y su Admi enemigo Mr. Pindobother Un perro labrador Que es el novio De Diane Y que también Trufó Con una serie Sitcom Muy similar A la de Horsin Around La mayor parte De los episodios Se desarrollan En una ciudad Ficticia Llamada Hollywood Una parodia Es una de las primeras Series de animación En Estados Unidos Con un hilo narrativo Serializado Donde los sentimientos De los protagonistas Evolucionan Conforme avanza la trama Considerada Una de las mejores Series animadas Disponibles En el catálogo De la plataforma De Netflix O de streaming Boyard Se va despidiendo De sus fanáticos Como una mejor Animal persona De lo que fuese En su primera temporada El show Estrenó la primera parte De su sexta temporada Mostrando solo 8 episodios De los 16 A los que llegará Cuando llegue La segunda entrega El cual se estrena El 31 de enero La expectativa Que ya era muchísima Se fue por las nubes Cuando nos enteramos De que esta sexta temporada Sería la última Con estos 8 primeros episodios De su sexta Y última temporada Boyard Horma Nos deja inquietos Tachando los días Hasta enero Dispuestos a continuar Maratoneando la serie Una y otra vez Para poder sacarle Todo el jugo que tiene Pero también convencidos De que el show Se va a despedir A lo grande Si Yo digo que Este Si Bueno gente Espero que te haya gustado El video Si fue así Por favor dale like Suscríbete al canal Y compártelo con tus amigos Para que me apoyes muchísimo más Ya somos más de 2200 Y yo de verdad Se los agradezco Por el apoyo enorme Que le han dado al canal Y sin ustedes Yo no sería nada Porque no soy nada Así que bueno gente Este Te recomiendo Que me sigas En mis redes sociales Que te suscribas al canal Y actives la campanita Para que te esté avisando Cuando subimos videos También te recuerdo Que vayas a la encuesta Para que vote Si es que te gusta El mentalista Y este Un anuncio final Este Y aparte Como ya vieron El número 1 Fue voy a Horseman Y aparte Les tengo una noticia Muy positiva Para los fans Pienso contar la historia Aquí mismo estará apareciendo La miniatura No la voy a contar aún Quiero que primero Finalice la sexta temporada Con los otros episodios Que faltan Y ya poder contarla Pero ya estoy trabajando En escribir por lo mientras Las temporadas de ahorita Así que estén atentos A las próximas meses Próximas meses Sí Así que bueno gente Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 ¡Suscríbete!